El 27 de agosto se presenta Animal en Villa Mercedes, en el Boliche de Don Miranda y por eso estamos aquí con ellos, para que nos cuente un poco de qué se trata esta gira que están realizando a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional. Nos juntamos después de casi 13 años que no tocábamos, fue a raíz de un llamado de teléfono del baterista, de Marcelo Castro y nos juntamos con Cristian, Titi, La Polla, que es el bajista y yo, los tres a hablar y a recordar viejas anécdotas y viejos momentos que pasamos en Animal y la verdad que fue muy lindo y a raíz de eso nació el hecho de juntarnos a una sala de ensayo a tocar, a ver qué sentíamos y nos sentimos tan bien y tan felices que bueno, decidimos volver a tocar juntos y volver a tocar en Animal. Creo que Animal tocó una sola vez en San Luis, en el año 98. Me imagino que presentando muchos de los temas que ya en clásico han sido de ustedes y que la gente lo pide, ¿cómo ha sido un poco la recepción en toda esta gira que han estado realizando? Buenísima, estamos tocando principalmente toda la historia de Animal, más que abarcar cosas nuevas porque bueno, es un volver a empezar este camino, ¿no? Es un show muy enérgico, Animal fue una banda siempre que entregó todo arriba del escenario, lo sigue haciendo, nos subimos y pasamos un gran rato de felicidad y la recepción es increíble ver a la gente de diferente edad concurrida a los lugares donde se hacen los shows, gente que es de la edad más cercana a la nuestra, que está entre los 40 y los 50 y vienen por ahí con los hijos de 10 años o chicos solos que vienen por primera vez a ver Animal. Hablo de chicos de 13, 14, 15, 16, 17, 20 años que por ahí jamás vieron a Animal. La idea de sacar un disco a principios de año, que salga un disco, ya empezar a hacer las maquetas, a tocar, o sea, Animal es una banda que componemos así en la sala, tocando, ¿no? Hay ganas, por lo menos. Hay ganas, sí, no, no, ganas hay, sí, ganas y necesidad uno de componer cosas, ¿viste? Estamos tocando todos temas viejos, ¿no? Animal es una banda para, está bueno, los discos están buenísimos, pero es una banda para ver el video. Hola amigos de San Luis, de Villa Mercedes, somos la gente de Animal, Andrés Jiménez, Titi y La Polla, falta Marcelo Castro, los queremos invitar el 27 de agosto, que vamos a estar tocando en vivo en San Luis, así que, no en Miranda, ¿sí? Así que Villa Mercedes, ahí estamos, San Luis, ahí estamos con Animal, por el latino de regreso. La verdad y una estructura arriba, se necesitan ignorarnos, destruir suencia, quedará siempre así.